¿Alguna vez has mirado una pintura antigua y has visto algo que no debería estar allí? ¿O has encontrado una foto vieja con un personaje que parece haber salido de una máquina del tiempo? Bienvenidos al fascinante mundo de los anacronismos y misterios históricos. Desde dirigibles futuristas hasta hipsters en fotos de la Segunda Guerra Mundial, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir los enigmas que aún desconciertan a los expertos. Prepárate para explorar las curiosidades que desafían nuestra comprensión de la historia. Empezamos. El ovni en la Virgen con el Niño y San Juanito. En el vasto universo del arte histórico, hay piezas que despiertan nuestra curiosidad y nos hacen cuestionar la realidad conocida. Una pintura del siglo XV, titulada La Virgen con el Niño y San Juanito. La obra muestra a la Virgen María sosteniendo al joven San Juan Bautista, pero lo que realmente captura la atención es un objeto brillante en el cielo, observado atentamente por un hombre y su perro. El hombre se cubre los ojos, posiblemente abrumado por el resplandor del objeto. Este objeto, con su forma distintiva y halo luminoso, ha llevado a algunos a especular que podría ser un objeto volador, no identificado, ovni, sugiriendo la posibilidad de visitas extraterrestres en tiempos antiguos. Los rayos de luz que emanan de él añaden un aura de misterio y sobrenaturalidad. Sin embargo, los escépticos argumentan que podría ser una representación simbólica de lo divino, como un ángel o el Espíritu Santo, elementos comunes en el arte religioso de la época. Otros sugieren que podría ser la estrella de Belén o alguna otra señal celestial milagrosa. Independientemente de las teorías, el significado exacto y la naturaleza del objeto en La Virgen con el Niño y San Juanito, continúan siendo un enigma. Esta pintura es un testimonio fascinante de los misterios y debates que pueden surgir de las obras de arte históricas, especialmente cuando presentan elementos que parecen desafiar las limitaciones tecnológicas de su tiempo. El enigma del dirigible de Huntington. En 1911, una fotografía publicada capturó la imaginación del público, mostrando un dirigible sobrevolando Huntington, Virginia Occidental. Este dirigible destacaba por su diseño avanzado, con una estructura alargada y múltiples hélices, capaz de transportar a numerosos pasalleros, algo inusual para los estándares de los diriguibles de principios del siglo XX. Su apariencia era tan futurista que incluso precedía al desarrollo del primer dirigible rígido tipo Zeppelin en Estados Unidos, que se construiría años más tarde. La imagen ha generado diversas teorías. Algunos sugieren que podría ser la creación de un inventor anónimo y visionario, mientras que otros especulan que es el resultado de un montaje fotográfico o un truco de edición. A pesar de las investigaciones, no se ha demostrado que la fotografía haya sido alterada, y la identidad del fotógrafo y sus intenciones permanecen desconocidas. La fotografía del dirigible de Huntington sigue siendo un misterio sin resolver, un intrigante capítulo en la historia de la aviación que desafía nuestra comprensión y nos invita a explorar las posibilidades de la tecnología y la innovación humana. El hipster viajero en el tiempo. En 2010, una fotografía de 1941 generó un revuelo en Internet. La imagen, tomada durante la inauguración del puente South Forks en Goldbridge, Canadá, incluía a una persona que parecía fuera de lugar. Apodado el hipster del tiempo, este individuo vestía prendas que parecían modernas para la época. Una camiseta con logotipo, una sudadera y gafas de sol, junto con una cámara fotográfica de diseño contemporáneo. Las explicaciones lógicas han sido propuestas. Las gafas de sol ya estaban disponibles, el logotipo podría pertenecer a los Montreal Maroons, un equipo de hockey de los años 40, y la cámara podría ser un modelo Kodak plegable de la época. Sin embargo, estas explicaciones no han disipado completamente la sensación de anacronismo. La identidad y la procedencia de este hipster han provocado intensos debates en círculos académicos y en línea, alimentando teorías sobre viajes en el tiempo. El hipster del tiempo permanece como un enigma, una peculiar anomalía en una fotografía histórica que continúa afasquinando y desconcertando a quienes la contemplan. ¿Será un viallero del futuro, un excéntrico de su tiempo, o simplemente una ilusión óptica? El misterio persiste, invitándonos a cuestionar nuestra percepción de la historia y la realidad. Las enigmáticas esferas de piedra de Costa Rica Sumergidas en la espesura de las selvas costarricenses, las esferas de piedra de Diquís han sido un tema de fascinación y misterio durante siglos. Estas formaciones rocosas, que varían desde el tamaño de una canica hasta alcanzar más de dos metros de diámetro, han desafiado la comprensión de arqueólogos e historiadores por su precisión geométrica y su origen desconocido. Estas esferas, talladas con una precisión que rosa la perfección, están compuestas de diorita, un tipo de roca extremadamente dura, lo que hace aún más impresionante su meticulosa elaboración. A pesar de los avances tecnológicos actuales, el método exacto de su creación sigue siendo un enigma, y cómo las civilizaciones antiguas lograron tal simetría sigue desconcertando a los expertos. El propósito de estas esferas es igualmente misterioso. Algunas teorías sugieren que podrían haber tenido una función astronómica o religiosa, mientras que otras hipótesis las consideran como marcadores territoriales o de navegación. Incluso hay quienes especulan sobre la posibilidad de que sean vestigios de una civilización perdida o que tengan orígenes extraterrestres. Para los pueblos indígenas de Costa Rica, estas esferas poseen un significado cultural e histórico profundo y han sido reconocidas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Los esfuerzos para desentrañar su historia y propósito continúan, y aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta, las esferas de piedra de Costa Rica son un testimonio de la ingeniosidad y creatividad humanas. Estas esferas no solo son un recordatorio de que aún existen maravillas por descubrir, sino que también son un símbolo de los misterios que aún aguardan ser revelados, ofreciendo pistas que podrían iluminar la rica y diversa historia de nuestro planeta. El enigma ampliado del mapa de Piri Reis El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano del mismo nombre, es una obra que ha cautivado la atención de historiadores y científicos desde su redescubrimiento en 1929. Este mapa, trazado sobre piel de gacela, destaca por su detallada representación de las costas de Europa y África del Norte, así como por incluir partes de América y la Antártida. Lo que hace a este mapa particularmente intrigante es la precisión con la que dibuja ciertas áreas de América, especialmente la costa de Sudamérica, en un tiempo en que los europeos apenas comenzaban a explorar el Nuevo Mundo. Aún más misterioso es que el mapa muestra la costa Antártica sin hielo, lo cual es un enigma, considerando que se estima que la Antártida ha estado cubierta de hielo por unos 34 millones de años, mucho antes de la aparición de la civilización humana. Según las notas de Piri Reis, el mapa fue compuesto utilizando una variedad de fuentes, algunas de ellas antiguas y hoy perdidas. Esto ha llevado a especular que pudo haber tenido acceso a mapas de civilizaciones antiguas con conocimientos avanzados de cartografía. Los escépticos, por otro lado, sugieren que la representación de la Antártida podría deberse a errores de interpretación o a confusiones con partes de Sudamérica, y que el mapa refleja más las creencias de los navegantes de la época que la realidad geográfica. El mapa de Piri Reis sigue siendo un objeto de estudio fascinante para los investigadores. Sus anomalías y la precisión de ciertas áreas son un testimonio de la complejidad de la historia y la profundidad del conocimiento de nuestros antepasados. La posibilidad de que Piri Reis haya utilizado fuentes desconocidas para nosotros o incluso mapas de civilizaciones perdidas, ofrece un campo fértil para la investigación y el debate. Este mapa no solo es un artefacto histórico valioso, sino también un recordatorio de que el conocimiento humano es vasto y a menudo compartido a través de culturas y eras de manera misteriosa y sorprendente. Hemos llegado al final del video. Hemos viajado a través de selvas costarricenses y hemos navegado por los mares cartográficos del pasado, encontrando esferas perfectas y mapas que desafían la lógica. ¿Son estos objetos y personajes pruebas de visitantes de otros mundos o tiempos, o simplemente trucos de la luz y la imaginación? ¿Qué secretos se esconden detrás de las esferas de piedra de Costa Rica o del mapa de Piri Reis? ¿Y quién era realmente el hipster del tiempo? Comenta tus teorías y únete a la conversación. Si te ha gustado este viaje por los misterios de la historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más aventuras enigmáticas. Tu apoyo nos ayuda a seguir desentrañando los secretos del pasado.